Bien, seguimos aquí en el diario 35 y como le decíamos en el bloque anterior tenemos visitas desde Valle Fértil, el Intendente Omar Ortiz. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Un gusto estar acá. Bien, bienvenido. La verdad que nosotros estamos también muy contentos porque me imagino que en el Valle Fértil hay una revolución por la victoria de vivir la Virreina, Ana Paula. Ya veníamos trabajando mucho y la gente se ve entusiasmada esos días antes porque veíamos las redes sociales, veíamos como Ana Paula estaba muy bien posicionada y bueno, veníamos con una ilusión de que podíamos llevarnos algo y nos llevamos la Virreina. No hubiese gustado llevar la Virreina, pero hay que reconocer, y esto lo decía el gobernador ese día, departamentos del interior que con mucho esfuerzo, se hace mucho esfuerzo para venir. Claro, las distancias no acompañan. Las distancias no acompañan, generalmente nos cuesta el doble y lograr tener un logro de esto es muy importante. Bien, me imagino que están preparando ya para recibirla. Y estamos conversando con los padres porque todo depende de cuándo le den permiso a ella, así que posiblemente el día miércoles, si está ya confirmado, estaríamos esperándola en Chucuma, visitaría Chucuma porque ella ha estado visitando Chucuma, Astica, cada localidad y recibirla en la villa con una gran caravana. Ah, mire qué lindo. Hicieron caravana esa noche también, los chicos, apenas supimos, se supo el resultado, la estaban viendo todos por la TV pública. Claro. Y cuando se vio el resultado hicieron, enseguida me mandaban mensajes ya, imágenes de las caravanas que había en la villa. Ah, mire qué bueno, o sea que fue inmediato el festejo. Fue inmediato, gracias a Dios, sí. En eso el valle, el logro de alguien, de un vallisto afuera es muy festejado en el valle, así que siempre festejamos con caravana. Exacto, sí, sí, teníamos, recién lo estábamos comentado, teníamos muy presente lo que pasó en el 2010, fue cuando ganó Macarena Guerrero, ¿no? 2010, Macarena Guerrero, sí, ahí tuvimos la suerte. Y se dieron varias cosas muy en común, en aquella época fue Calingasta Valle Fértil también y gana el valle con Macarena, y en esta también fue Calingasta Valle Fértil, bueno, ahora nos gana Calingasta, pero las dos, debo reconocer que las dos, vuelvo a decir, muy lindas chicas, está en San Juan está muy bien representada. Bien, quizás el destino lo está aunando con Valle Fértil, con Calingasta, perdón, a Valle Fértil con Calingasta, ¿no? Sí, lo estamos integrando, somos del mismo color político, tenemos un empuje casi igual, somos departamentos alejados que debemos, recién decía, lucharle el doble, y bueno, tal vez eso nos hace que este tipo de cosas nos lleguen más profundamente y las disfrutemos mejor, ¿no? Bien, pero también, bueno, recordamos que ya desde ayer ya se puede empezar con toda la campaña abierta para el paso del 31 de marzo, ¿no? Hoy hay un acto en el PJ, me decías recién también. Sí, hoy a las 20 se hace el lanzamiento a nivel provincia con el gobernador a la cabeza y vamos a, bueno, nosotros tenemos que estar acá, nos íbamos a ir ayer, pero por el tema del acto nos quedamos, ya es el lanzamiento oficial, pero de todas maneras, en los departamentos nosotros ya venimos haciendo caminatas, venimos trabajando, reuniones con la gente, mostrándole lo que hemos hecho en el Valle y diciéndole a la gente lo que podemos hacer para adelante. Bien. En este marco, Intendente, ¿cuáles son los proyectos que le han quedado pendientes y por lo que usted se postula como precandidato a un nuevo periodo? Y nos han quedado, mire, hemos hecho muchísimo, hemos hecho escuelas, puentes, el puente Río de las Tumanas lo hicimos, Defensa en los Ríos, que nos queda una parte todavía por hacer, barrios, tenemos, es primera vez que el Valle en dos años empieza la construcción de dos barrios casi en forma simultánea. Tenemos un déficit habitacional, hicimos un estudio y tenemos alrededor de 500 casas como déficit. En este año hemos comenzado 200 y pico, o sea que vamos bien, queremos en este otro periodo ya llegar a ese, a solucionar el problema de viviendas en el departamento. Estamos haciendo cloacas, estamos haciendo pavimentos, nos quedan todavía cloacas en la zona de Astica, por ejemplo, y nos está quedando, y nos quedan muchos proyectos pendientes. Hemos hecho la, histórico en el Valle, la primer línea de transporte urbano, la hemos implementado este año, la conectividad. ¿Cómo está funcionando? Muy bien, gracias a Dios, nos ha resuelto un problema grandísimo. Un Eval de la Chilca, Villa San Agustín y Usno. Es la primera etapa, ¿no? Tenemos una segunda y una tercera etapa. La segunda etapa sería el norte del departamento hasta Ichigolasto y la tercera etapa sería en la zona de los bretes, la majadita, que son todo, todo tiene su fin. Va allá de resolver el problema de conexión entre los habitantes de las localidades con la villa, el hecho de que llegue hacia el norte también le da una afinidad turística, hacia el norte, hacia la majadita, los bretes. Claro, para que la gente pueda trasladarse, digamos. Y también hicimos algo que nos pedía la gente, que es la conectividad. Sí. En la zona sur, desde antes de llegar a Chucuma hasta pasando a las Tumana, más o menos, tenemos internet 4G y tenemos señal de telefonía celular. Algo que la verdad sorprende mucho, ¿no? Antes había muchos problemas. Y tenemos punto wifi en la sierra, sierra de Riveras, sierra de Lizondo y estamos en el cierre de Chávez. Después la zona norte ya está lista para ya también tener la conectividad que tenemos en la zona sur. Y nos falta resolver el día de mañana lo que es la villa, pero es trabajar de a poco. Y tenemos que casualmente tenemos una reunión pendiente con el intendente de Angaco. Estamos trabajando mucho con la escuela de caminos, con la universidad, el tema del camino de Angaco-Valle Fertil, que ese también le va a dar un empujón al valle el día de mañana. Acortamos más de 100 kilómetros en lo que hacemos ahora y en lo que se podría hacer haciendo ese camino. Así que, bueno, es todo un trabajo del día a día proyectar el valle hacia San Juan y hacia el país, hacia el mundo. Bueno, la verdad que el tema de la conectividad, como lo decíamos, es importantísimo, ¿no? Porque sufre muchos años el valle, el tema de estar con este problema de que por ahí uno recién tenía señal cuando llegaba a la villa San Agustín, ¿no? El valle estuvo muy postergado y gracias a Dios le hemos dado en estos tres años un empujón que se nota, y lo nota mucho más el que va de afuera que el que vive en la villa. Exacto, sí. Oye, yo le decía a los barrios, estamos comenzando un barrio que va a ocupar 300 operarios. Digo, en este momento la economía del valle la estamos moviendo con la obra pública, tenemos seis empresas trabajando. Y en menos de tres años le hemos metido, digamos así, por decisión del gobernador, con obra pública al valle, arriba de mil millones de pesos. Digo, entre si sumamos lo que cuesta hacer las obras de cloacas, escuelas, puentes, barrios, defensas y todo eso. Y la vamos haciendo en forma progresiva para que la gente no se quede desocupada. Claro. Y todo es mano de obra local. Mano de obra local, hay ordenanzas que, yo he sido presidente del consejo en la gestión anterior y hemos trabajado mucho para hacer normativas que digan que toda empresa que vaya a trabajar al valle debe tener por lo menos el 80% de mano de obra del lugar. Bien, eso moviliza también la economía allí en el departamento. Por eso le decía que gracias a Dios la economía del valle la estamos manteniendo con la obra pública, moviliza la economía local. que amortigua un poco el golpe de esto de la economía nacional que tan mal está haciendo el país. Gracias a Dios en el valle por la obra pública no estamos manteniendo todavía en una estabilidad. Recién me comentaba usted el tema del avance en esta ruta que va a unir con Angaco. ¿Cómo está en estos momentos el proyecto? Está muy avanzado. Nosotros hemos estado en algún momento reunidos con la escuela de caminos y con el intendente de Angaco, con el gobernador. Se ha venido trabajando progresivamente en dos años y ahí estamos teniendo algunas novedades. Así que pronto seguramente cuando esté el proyecto final lo vamos a dar a conocer. Digo, quien lo va a dar a conocer va a ser el gobernador y seguramente empezaremos a buscar el financiamiento. De todas maneras nosotros como municipio y vialidad de la provincia venimos trabajando ya como una huella troncal para unir las sierras. Uniendo las sierras nosotros ya tenemos muy avanzado lo que sería el proyecto del camino Angaco-Valleforte. Bien, eso posibilitaría también por allí el tema de la llegada de turistas por otro sector, ¿no? A las sierras, porque las sierras, para que la gente de San Juan sepa, a Sierra Rivero y a Sierra Elizondo la única forma de llegar es al Lomo de Mola o en helicóptero. A Sierra Chávez sí tenemos un camino que accedemos por lo que es la quebrada del río El Valle, pero cuando nos crece el río nos deja prácticamente sin camino. Entonces, por donde venimos haciéndolo nos posibilitaría el de mañana ya conectar las tres sierras y poder hacer un circuito turístico que al Valle le dé más realce todavía. Bien, la verdad que es un proyecto ambicioso. Por eso justamente buscamos un segundo periodo. Aparte, es un proyecto político que al Valle en tres años le ha dado un empujón bastante grande. Hemos hecho, como decimos nosotros, saltos de calidad. Y este año, en estas elecciones, van con una apuesta muy fuerte a poder ubicar también el diputado que sea del mismo color político del intendente, ¿no? Esa es la idea. Veníamos... Porque la elección pasada salió el diputado de la oposición y nosotros necesitábamos trabajar en equipo. Necesitábamos trabajar en equipo porque a veces los pensamientos políticos no son los mismos. Por ahí no hay una conexión o no se trabaja con... No hay el mismo entusiasmo. Con Silvio hay una afinidad. Es del mismo color político nuestro. Nosotros, en el frente de todos, estamos todos muy, muy entusiasmados porque va muy bien lo de nuestra campaña, gracias a Dios, porque podemos mostrar, fíjense, lo diferente de otras campañas políticas. Antes tal vez le íbamos a pedir a la gente que nos dé una oportunidad para hacer lo que no pudimos hacer en esos cuatro años. Hoy no. Hoy le vamos a decir a la gente, mire, en tres años estamos haciendo 200 y pico de casa, hicimos escuelas, hicimos puentes, cloacas, pavimento, defensa, llevamos la universidad al departamento, creamos dos secundarios, dos CENs. Podemos mostrar cosas. ¿Está bien? Trajimos la conectividad a la zona sur, ahora la llevamos a la zona norte y le pedimos una oportunidad a la gente para que nos deje hacer más cosas por el departamento, amén de todas las que estamos haciendo. Exacto, sí. Bien. Y como me dice que va muy bien la campaña, ¿cómo han empezado a recorrer las diferentes localidades? Estamos saliendo, caminando la calle, como lo hicimos siempre. Si hay alguien que empezamos con eso de caminar la calle, fuimos nosotros muchos años para atrás, empezábamos a golpear la puerta y íbamos nosotros a golpear la puerta y a decirle al vecino lo que queríamos hacer. Nos dieron la oportunidad y hoy volvemos de nuevo, pero amén de eso hemos estado recorriendo el valle en estos tres años. Bien. Por ejemplo, a las sierras, han habido intendentes que en 16 años no han ido nunca a las sierras, nosotros en tres años hemos ido cuatro veces a las sierras, o sea, hemos tenido el contacto con la gente de alguna manera. Claro. Reuniones en los barrios, caminatas y todo ese tipo de cosas, lo seguimos haciendo, así que un poco vamos a fortalecer lo que ya hicimos para atrás. Y en ese contacto con la gente, ¿qué es lo que le manifiesta? O sea, ¿ve apoyo a su gestión? Porque está plebiscitando prácticamente su gestión. Estamos plebiscitando las gestiones, ¿verdad? Y bueno, charlamos mucho con la gente, le hacemos ver y ellos solos nos manifiestan lo mal que está la Nación, porque hay mucha gente de esas que vamos a ver, que Nación le quitó el PAMI, que Nación le quitó el remedio, que Nación le quitó la pensión. Y nosotros nos hicimos cargo de todo eso a través del gobierno de la provincia, a través del gobierno municipal nos hicimos cargo de todo eso. Miren, nosotros para hacer las interconsultas de gente del departamento, tenemos combis y las estamos trasladando nosotros a hacer las interconsultas. Porque un pasaje a Valle Fértil prácticamente tiene que tener mil pesos en el bolsillo una persona para ir y volver y encima tener la plata para poder comer algo acá en la capital. sin contarle los remedios, lo que tenga que comprar. Y eso lo estamos haciendo. Entonces la gente nos pide que sigamos con esos servicios, nos pide que sigamos trabajando, nos pide que sigamos llevando obra al departamento para de alguna manera contrarrestar esto tan mal que viene de la Nación. Charlamos mucho. Tienen muy claro lo que es la política nacional y tienen muy claro el liderazgo del gobernador Uña. Bien. ¿Cómo van a seguir? ¿Tienen preparado algún acto allí en el departamento? ¿Cómo para hacer, digamos, visibilizar quiénes son los candidatos? Supongo que ya se conoce. Nosotros hacemos siempre en el departamento, fíjense en lo ordenado que hemos venido. Presentamos la lista 24 horas antes del cierre. Bien. Ya la presentamos acá. Y el día del cierre de las listas, porque justo tuvimos la etapa de la Vuelta Ciclística, Vuelta de San Juan, la Vuelta Internacional. Esa noche antes nosotros ya hicimos la presentación de la lista. Cuando se estaba cerrando, nosotros estábamos haciendo la presentación de la lista y estuvimos muy bien acompañados por el senador Rubén Uñac haciendo la presentación de la lista. Fuimos los primeros. Y de ahí empezamos a caminar la calle. Y el día 22 está como fecha alternativa de la visita del gobernador a hacer la visita política al departamento. Y eso también lo vamos a hacer con una caravana, visitando las localidades, con un acto central en un club como lo hacemos todos los años. Bien. Muy bien, Omar. Entonces, ¿quién lo acompaña como primer candidato a concejal? Porque como diputado recién lo nombramos a Silvio. Nosotros tenemos un candidato de diputado de lujo, que es Silvio. Sí, Silvio Atencio. Silvio con una trayectoria a nivel provincial en distintos lugares y donde ha dado muestra de que sabe hacer las cosas. El parque. El parque ha tenido un crecimiento enorme en estos tiempos, con una muy buena administración que la llama Silvio. Como candidata, bueno, a intendente voy yo, como candidato a primer concejal Viviana Chávez. Viviana Chávez, se la presento de todas maneras por ahí, Viviana. Sí. En algunos lugares no necesita presentación porque es... Es conocida. Es súper conocida. Fue la atleta olímpica. Sí, 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 sí. Vuestra atleta olímpica formada, es oriunda de Astica, formada en las escuelas del Valle, en su niñez, su adolescencia yéndose a estudiar una carrera universitaria a La Rioja y llegando a esto de lo que es ser atleta olímpico, que para un deportista por ahí es lo máximo. En segundo lugar tenemos un chico del bloquismo, Cari Lara, que en este frente los socios, el justicialismo mayoritario, el justicialismo y el bloquismo. Cari es un chico formado en el bloquismo, pero con eso que necesitamos todo, que es la bandera de la justicia social, teniéndola como bandera en mano. Bien. Martín Chávez, un chico de La Majadita, que es empleado de la municipalidad, que trabaja muy con nosotros. En este momento cumple una función en la municipalidad como inspector general, conocedor de lo que es la cosa pública y aparte conocedor de lo que el Valle necesita, porque estamos permanentemente, como todo empleado municipal, permanentemente presto a resolver los problemas de la gente. Después, cuarto lugar, Matías Carrizo. Y quinto, Alejandro Chávez. Chicos del Valle, del departamento, trabajadores... De diferentes zonas. Nacidos y criados en el departamento, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. La verdad que es muy lindo saber que se reconoce también a los jóvenes o también a quienes se desarrollen otra actividad que también tiene ese vínculo con la comunidad y que puede aportar en una función como Viviana, por ejemplo. Eso es lo que buscamos, vocación de servicio, pero vocación de servicio para con la gente. Eso es lo que... y sobre todo que sean buenas gente. Bien. ¿Se logró unidad en el departamento? Logramos unidad, por eso digo que decía al principio que veníamos ordenaditos. Y logramos unidad en todos los sectores, tanto del bloquismo como los nuestros. Y trabajamos, ya hace rato que venimos trabajando en este frente común, que es el frente todo, que lo lidera el gobernador de la provincia. Muy bien. Bueno, Omar, le agradecemos la visita aquí a Canal 35. Entonces, felicidades por tener la virreina de allí del departamento y también, bueno, éxitos en empezar esta campaña, digamos formalmente, ¿no? Porque los tiempos así... Voy a aprovechar el último poquito para decirles que, bueno, el Valle siempre los espera. Recuperamos un ícono del turismo en el Valle, que era ese camping que teníamos perdido, el camping municipal. Lo vamos a inaugurar el 8 del Día de la Mujer. Un gran festival del Día de la Mujer, con la presencia de los rancheros. Vamos a tener la Vuelta al Valle, ahora el 2 y el 3, la Vuelta al Valle en ciclismo por la Federación Ciclista San Juanina. Y ese día 3, domingo, se hace la fiesta del queso y el quesillo, que hablaban recién ustedes. Quien la logró el de Rosario. Y el día 3 tenemos el carnaval vallisto. Pero, en realidad, las fichas también las estamos tirando allá para Semana Santa, que es la fiesta del Valle, con la presencia casi ya asegurada, digo casi asegurada, porque por ahí nos falta terminar algunos detalles, con los manceros santiagueños, con Jorge Rojas, con Cacho Buenaventura y un conjunto de bailantes que es Dale que va. Así que, bueno, están invitados. El Valle siempre tiene estos eventos que son armados y preparados para el turismo, para llevar turismo. Y el turismo sanjuanino es muy bienvenido también en el departamento. Claro, aprovechan este fin de semana que es largo con tantos eventos allí en el Valle. Intendente, ¿y el camping cómo lograron recuperarlo? Era muy difícil porque en algunos años se hizo una concesión de esos campings a una empresa privada, bueno, la empresa llegó a informarnos que para ellos no era redituable económicamente, que lo iban a cerrar, lo cerraron. Se transformó en un, digamos, a ver, en un lugar de proliferación de mosquitos, de ratas y un montón de cosas. Y, bueno, empezamos a hablar, hablar, hablar con los dueños hasta que ellos accedieron e hicimos una concesión de ellos hacia nosotros por 10 años, donde nosotros contraprestación de cancelación de impuestos. O sea, bien, ¿qué significa? Que el municipio lo va a hacer funcionar, va a lo que redituen ganancias va a ser para el municipio, todo. Y, bueno, y en 10 años se verá qué es lo que va a pasar con eso. Lo que nosotros queríamos era que funcionara. Que funcionara, que funcionara, porque es un atractivo más. Fíjense, la cantidad de gente que nos ha llamado para, si ya estaba en funcionamiento, para empezar a ir a acampar. En época de crisis, ya se empieza a volver ese turismo de carpa, el turismo de Rancho Moy, que le dicen, o de Casa Rodante, y necesitan un predio. Y justamente este es el predio ideal. Aparte, el municipio le sirve mucho, porque nosotros ahí tendríamos predio para hacer las colonias de verano, para hacer todo tipo de eventos que podamos hacer a nivel municipal. Bien. ¿Desde cuándo? ¿Ya está funcionando o lo están terminando a acondicionar? Lo estamos terminando a acondicionar y va a entrar a funcionar recién a partir de los 8, si Dios quiere. Ah, bien. O sea que estos primeros días de marzo tienen la agenda completa. Tenemos agenda completa. Siempre el Valle es así, agenda completa. En realidad es todo el año, porque tenemos turismo en el Valle, tenemos turismo todo el año. Entonces tenemos que trabajar en pos de que el turista se quede siempre un día más para beneficio del prestado de servicios turísticos. Bien. Buenísimo, entonces, vale aportar estos datos también. Bueno, muchísimas gracias, Omar. No, gracias a ustedes. Y la verdad los felicito. Los felicito por todo esto, por el canal y porque realmente no conocía las instalaciones, pero los felicito y un gran saludo a toda la teleaudiencia. Bien, y a todos los vallistos que por ahí están. Y a todos los vallistos que nos están. Claro, aquí en San Juan haciendo trámites, algunos que se vienen a estudiar y todo eso y están aquí. Tenemos ciento y pico de vallistos estudiando en la ciudad de San Juan, ciento y pico de vallistos estudiando en La Rioja, en distintos lugares. Chicos que desde el municipio los tenemos contenidos, porque tenemos la casa y los estudiantes vallistos acá, que los ayudamos con fotocopiadoras, con módulos alimentarios, con bonos de transporte y un seguimiento. Y en La Rioja exactamente igual. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros siempre consideramos que... Y ver si el chico que se va recibiendo tiene trabajo en el valle, puede que se pueda volver al valle. Porque es lo que va a ser grande al valle el día de mañana. Exactamente, su propia gente. Su propia gente, exacto. Tiene amor por su tierra. Bueno, muchísimas gracias, Omar. No, gracias a ustedes. Bien, nosotros continuamos ahora en una pausa. Nos vamos escuchando un poco de música y pronto volvemos aquí en el Diario 35. Que hay mucho más.